El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos cuatro años ha fracasado. Ha fracasado. El Partido Popular Alberto Núñez Feijó consigue 136 escaños, gana las elecciones, sería un disfrutido socialista que gana dos escaños y consigue 122 diputados. Hemos escuchado un discurso muy triunfalista del presidente Pedro Sánchez. El Partido Popular Núñez Feijó consigue 136 escaños. El Partido Popular Núñez Feijó consigue 136 escaños. El Partido Popular Núñez Feijó consigue 136 escaños. Gana las elecciones, sería un diputado menos de lo que consiguió Rajoy en 2016. Recordemos que necesitó la abstención del PSOE para gobernar, pero eso fue otro escenario. En segundo lugar, el Partido Socialista, que gana dos escaños y consigue 122 diputados. Hemos escuchado un discurso muy triunfalista del presidente Pedro Sánchez. Tercera fuerza política para Vox, que consigue esos 33 escaños, 19 menos que en 2019. Y por último, Yolanda Díaz con Sumar, que se sitúa con 31 escaños. Un buen resultado para esta formación. Creo que España ha sido bien clara. España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso, que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos cuatro años, ha fracasado. Afrocahado. Así que como os denunciamos en la reportación y los cuáles vamos recordar. Las選as de la anterior en el terreno de la España, las que se reza el mundo a la Europa. ¿Quién se reza el presidente de la España? ¿Qué es lo que se reza el presidente de España? ¿Era Europa en cada hora? ¿Qué es lo que se reza? ¿Qué es lo que se reza? Las選as del equipo, pero la gente no sabe cuál es el presidente. Las letras para recordarles que el gobierno del equipo, si se reza el presidente Fico, se reza el presidente de los dos viajes. Se reza el presidente de la España en el que se reza el presidente de la España de la España. No se puede significar que el presidente de la República. El hizbador es el MQD. Esa es 132. MQD de la Bera del MQD. ¿Puedes decir? El hizbador que se llama. El hizbador que se llama. Pedro Sanchez. El hizbador de la Piso. En más de 122. MQD de la Bera del MQD. El hizbador que se llama. El hizbador que se llama. El hizbador que se llama. lo que no las tuvieron en ejecuadro del MQD. Asi que la B ballots en masse, nuestro hizbador que se llama. Tu bajule terrestre en Musical. Este es el cuidado de la Bera del Hizbar. Esto va a tener muchodin. El köchnero que se llama. El Signal gaf Donc. Espera. Un mosquito de haga 세�. Las termines de llamada. La Bera del prenses que se knightse. Los evalcadores. Pujud esa 37,4 MQD. En el momento en el 4 de la campaña. El que es el 1º de la República, es el que se+. Pero ahora el Scenario se unido de la República en España. Pero no hay 一 jiudados en España, porque lo tenemos queижamos en España. Hoy en España, en España, no podamos ver 1.760. Hay unieron 1.32. y con el auditorio de Argentina está produciendo su videoclipo el dominio con el dominio del coaching y el dominio del gran interior, el dominio del dominio del cuideHero. He ha Es una designa de las ciudades. Es posible que déjane el cuadro de escuadre no es suficiente. No es fácil que déjane esto. Y, ¿ cuáles puede que el cuadro de escuadre se designa con el cuadro de escuadre. El cuadro de escuadre no puede ser un cuadro de escuadre. En los cuadro de escuadre. En los cuadro de escuadre no es suficiente. Y no staat la gotilla, no puede dejar elvetar dentro de los protocolos delanteros, se puede dejar ante liberación, si no like si no ¿Cuál es la nota? ¿Cuál es laende Creatolonia? No puede abrir porque si se cas 김 Cesaret tiene un Eren version. Entonces ¿Cuál es el bueno de la extraordinaria planta delantero? Es ungefähr 8 mías. El LPP 132-8 es de la LPP 140, no se puede haber una ley que le va a poder darse la ley para el bloqueo en la ley del ejército, porque el bloqueo es un golpe que la ley que es la ley que no es la ley que es la ley que es la ley que el presión es una ley que es la ley que es la ley que es el rey de la ley que es la ley. No se le llamen a todos. Si no hay ninguna escena que se hagan a los grandes, si no hay ninguna escena, o si no hay ninguna escena que se le llamen a los grandes, si no hay que decirlo. En cierto, como no sé, Pedro Sanchez, no podríamos por eso. Pedro Sanchez, para que se le llamen a los que le llamen a España y a los agresos de España en los últimos 4 años, Pedro Sanchez, no es posible que te dé suerte. no puede hacer eso para que no se quede en el escenario de la escena de la violencia. El escenario del escenario es que todos los brazos en el ambiente no había. Y el buraco y los brazos no había en España ni en el hizbio. Había que los jazadores eran los cabrones en los jazadores que estaban abiertan y estaban en el escenario en el churro. y nos llevamos a dejar de jugar con el deporte y a esa manera. Ahora que el deporte y el deporte y el deporte. Ahora todos los deporte y el deporte y los deporte y el deporte. ¿Qué es el escenario de los demás? ¿Qué es el escenario de los demás? ¿Qué es el escenario de los demás? ¿Qué es el escenario? de la Fuerza de Vestos en Cataluña, Cánares y a las diferentes grandes municipales y no quieren entrar bajo la gran abierta de España en el Eемон en conforme a Pedro Sánchez de Vestos en la zona de España en la Bedro Sánchez para la Granche. Noréga el cannático del Espana es el gran orador de la historia del Chile. No puede ir a su terapia. Por eso solo se puede llevar a cabo el segundo por el áloto del Suárez de Manuel, Para que se ac谢 a los otros, para acadenar a él, Para que no sirva el presidente, Para que no sirva el presidente de la política. Pero no tiene la buena opción, Tienes que no sirva. Entonces, están los problemas. En los pedidos dragones, ¿Puedes usarlo? No puedes que se sienta a los intereses que estás en contra. Las salvas de Passionis, ¡Ese es el presidente de la España! ¡Ese va a cambiar la ley de guerra! Se va a entrar en el perlámano y le va a acercarse con él, al 15 a día. Y al 15, se va a declarar el problema de refueiro el malico. ¿qué le va a hacer? Va a entrar en Pedró Sanchez. Siempre lo ha hecho en el Fécho, que se va a entrar en el правильно de pedró Sanchez y le va a entrar en el protector del 50% de la ciencia. Pedró Sanchez, cuando dice sinceramente, te quino de los los ejes de los ejes del fiestas sin la ciencia, sin tener en cuenta de tránsla en la tera. Esa es la que hay que fluir. En Pablo, Pedro Sanchez, le va a entrar al presidente del aporto de pedró Sanchez, lo más importante de poder jugar en el terreno, No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.